Así es, bueno, estamos preocupados porque ya tenemos más de seis meses que no vienen ni siquiera a raspar aquí. Usted puede ver cómo están estas lagunas aquí. ¿Olvidados los tienen? Olvidados, estamos puntuales pagando los impuestos, mire. Adelantados, en enero pagamos, casi todos los vecinos pagamos en enero. ¿Y no han visto nada? No hay mejoras. Nos comentan también de que el alumbrado público sin luz. También no hay, aquí no hay secundarios. Aquí todo el mundo compra su alambre para poder tener energía acá. ¿El llamado a las autoridades? Claro que sí, a los de la ENE. Cuando estuvo Tony Montalbán en la ENE, nos hicieron comprar hasta cemento para sembrar los postes. ¿Para qué? Para que los ocuparan las compañías de cable. Gastamos en eso porque hasta cemento compramos para enterrar los postes. Y mire, no pusieron nunca el secundario. No hay candelas aquí en el alumbrado. Brille por su ausencia. ¿Y cómo hace la gente para pasar horas de la noche con estas calles peores? Ellos todos enlodados, ahí se les arruinan los zapatos, comprando zapatos todos los días. ¿Hace cuánto tienen el problema en la calle? Como seis meses que no lo reparan. ¿No vienen? Sí, nada. ¿Desde el año pasado? Sí, el año pasado no reparan nada. ¿Llamó a las autoridades para que no reparen las calles? Así es, por eso Agrescaza está llevando todo ese material que escupen un par de volquetadas para arreglar la calle. ¿Ya que todos los vecinos van al día con los impuestos? Así es, estamos al día con los impuestos. ¿Qué calle? ¿Esta es la calle de la línea? Sí, sí, esta es la primera avenida. ¿La primera avenida? Sí, esta es la principal, la que va a dar a la escuela. ¿Y hasta dónde está el problema? ¿Hasta la escuela? Hasta La Roca. ¿Hasta La Roca? Sí. ¿Hasta la escuela?